Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres guiña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del 1 al 10 Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres guiña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del 1 al 10 Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, mate una paga recogerla Plan B en la radio que está con su nena Un ocio de clase azul Y vamos de esto al club Porque ella solo quiere Toda la noche bella que yo 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 be Me gusta que me descomode Y toda la noche voy aqueo Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fue querida Papá ya te juro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requieres la baldera Y ella dice Una sopecosa azul y vamos siguiendo azul Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te quiso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Rito de lile, desapágueme Corre conmigo y no se apretando como tenete Tu bella que no me, la bella que en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Rito de lile, desapágueme Corre conmigo y no se apretando como tenete Tu bella que no me, la bella que en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj, sube el perreo Me gusta que me da incomodo Por la noche bella Anita, Anita Beso, beso pluma Corre conmigo y no se apretando Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descanse en paz Dime que hago aquí mi soledad Pensando en como estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se para Todo se para Yo por el contrario casi ves del alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita yo porque me desemparas A veces miento A veces miento A veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.